Hola, hola, hola. Muy buenas a todos. Bienvenidos a unas partiditas de... ¡Uy sí! ¡Hace cuánto! ¡De Quake! Aquí estamos con Sauber. ¡Hola! A dos camaritas. ¡Ay! También está grabando tú. ¡Yes! Estamos. ¡Yes! Estamos en un ratillo. Ya van a empezar. Sí, sí, sí. Ya van a empezar a correr por aquí los caites. Estamos en Hypixel y vamos a jugar un par de partidillas. ¡Yes! O un trío de partidillas de Quake. Recuerda que se dispara con el derecho. ¡Uno! ¡Mucha suerte Sauber! Vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos para allá! Ya me había olvidado cómo era esto. Hace tiempo que no jugaba, ¿eh? ¡Hala! A mí ya me han matado. ¡Ay! A mí, a mí, a mí. Y se me ha olvidado por completo. ¡Uf! ¿Cómo era la cosa? A mí se me ha olvidado por completo. ¡Hala! Uno por la espalda. Ahí maté uno. Me mataron por la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! Me mataron por la espalda. ¡Joder! ¿Ya me han vuelto a matar? ¡Jodido! Me estás matando por todos los lados. El cancino, un cancino que está por aquí. Un cancino que tengo por aquí. Yo maté uno. Y ahí maté otro. me han matado me han matado vamos de nuevo yo me he cargado yo me he cargado no, se ha cargado Paula ala, otro me ha matado ahí maté uno vafangulo que me salen por la me he cargado me he cargado me han matado me han reventado hace mucho que no jugamos a esto se me han olvidado totalmente me he estado esperando me he estado esperando por donde, por aquí era hace, creo que como dos meses fácil que no jugamos más, más, más de dos y más de cuatro me han matado, me han matado estoy perdiendo posiciones de una manera increíble señores vamos por aquí, por aquí, por aquí por aquí a este me lo he cargado este estaba escondido qué cabroncete estaba escondido por aquí, por aquí no sé qué me ha matado ah, sí el alfa el alfa alfa chino guaca muerto oh, y muerta 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 oh, muerto bien, bien, bien a volar a volar a volar a volar oh, me ha matado me ha matado que manca que soy solo una vez he podido ganar este juego no me da tiempo ni a subir la escalera mach solo una vez he podido ganar este juego nos matamos entre los dos muy bien ahí ven, ven muy bien vamos por aquí por aquí por aquí por aquí lo que tiene este juego es que te saca la vena violenta y te dan ganas de un mongior mongior más que nada por el lag sí a freír espárragos por no decir una grosería tienes que disparar antes de que de que lo veas sí, sí, sí tienes que adivinar prácticamente a ver, ¿dónde está el malo? que yo lo vi yo lo vi me vio el a mí me vio el a mí me vio el a mí me rompió todo en pedacito me ha hecho puré por aquí vio gente por aquí vio gente doble kill por ahí se mandó uno he bajado posiciones de una manera espantosa debo decirlo yo no sé ni en qué posición estoy yo estoy de un, dos, tres más o menos ¿dónde está el patio? el patio está goloso otro más estoy dando vuelta como una perinola ay mierda ya me ha matado me han matado ¿cuántos llevo yo? ¿dónde estoy yo? yo me enojo a Paula no, no tantas vueltas he dado para nada tú estás ante penúltimo no de abajo para arriba estoy entre mal y jodido estás en el tercer puesto pero de abajo para arriba hay mierda ya subiste posiciones yo te quedé alcanzando hay uno hay uno escondido por ahí hay un tenemos aquí un un sniper tenemos un sniper un cheta un ¿cómo es? un camper teníamos un camper toma chaval ahí tienes dos no, no, no no, no ya se va a acabar ya se va a acabar se va a acabar porque ese tiene 21 cuando lleguemos a 22 se acabó a 25 no, a 25 a 25 a la puré puré ¿quién te ha hecho puré? sauber no, dos veces me has matado me loco dos veces me has matado vamos, vamos, vamos cabrón, cabrón esto para allá le he reventado ojalos aquí a uno jolín qué mal que estoy esto es maripita eso se llama venganza eso se llama venganza mierda oh, se acabó se acabó se acabó se acabó he terminado uno, dos, tres como séptima no, sexta y tú séptima con 15 puntos y tú con 13 vale vamos a ver la próxima ¿qué tal nos va? ella por un por un puesto GG vamos a ver la próxima elegimos otra esto está muy divertido lo único que pasa que tenéis que tener en cuenta es el tema del lag mucho si tenéis una conexión medio tal o medio cual muchas veces da igual pero hombre, si tenéis la conexión buena mejor que mejor pero vamos el lag lo marca el volumen de gente que hay y luego parte el servidor vamos a la 6-2 a ver si la veo 6-2, 6-2, 6-2, 6-2 vamos allá vamos allá elegís el cartel botón derecho del ratón y ya está pues sí y para disparar igual con el botoncito derecho del ratón botón izquierdo no el de los cascos otra vez es juliares este era el mismo de antes no me acuerdo no me acuerdo no lo sé para correr pues ya sabéis dos veces el botón de la W y a correr ahora con el control control ah, tú utilizas control no, yo uso la W pero bueno hay gente que le gusta usar el control a mí es que me queda muy abajo con el meñique no me, no me pues ya, soy tonto si tengo los T-Fine no hagas trampa no se puede hacer trampa en estos servidores no, trampa eso es trampa tengo los T-Fine tengo los T-Fine y punto ni yo me había enterado no se puede usar el T-Fine ¿quién lo dice? las reglas de los servidores 10, 11 ya vamos a empezar empezamos con la cuenta tres chicos vamos a fundirlos sí, sí vamos a fundirlos vamos que puff con el T-Fine le voy a fundir como dos o tres meses sin jugar a esto estuvimos yo me cansé de tanto intentarlo solo una vez logré terminar primera sí pero en el de la mina en el de la mina muchas suertes a ver vamos para allá coño ¿de dónde salió? el primero me lo he estrenado yo creo yo me he estrenado y me han estrenado ala sí ¿quién te ha estrenado? no veo Castelverrico vale ya me han fundido a mí mira voy al primero es que salió en un sitio muy bueno muy bueno muy bueno y me he liado y a poner pilas a la gente hola te pillé de casualidad te digo ay mierda oh me han reventado me han reventado aquí se ponen muchos chicos aquí se ponen muchos 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 hay uno que tiene el medio cuerpo adentro medio cuerpo invisible aquí se ponen muchísimo lo que pasa es que ese sitio ya lo tienen bastante localizado o sea que muchas veces me pilló dando la vuelta me pilló dando la vuelta vamos para que que manca que soy y se estaba aquí esperando a qué a los del pasillo estaba esperando a los del pasillo se esconden aquí y esto es cuestión de suerte pero ya veis que es tontería porque si no aquí palmamos ¿veis? ¿dónde está este que lo vi pasar por aquí yo recién? ahí coña que me engancho ahí va uno ahí va ahí va me ha reventado o para allá ese me lo ha reventado un triple shot vamos por aquí por aquí por aquí por aquí ahí hay uno siempre me confundo con él ayoyó 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 bronca mierda mancha que tipo de genie ayoyó pero 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 si si pero 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 cuando tú me veas a mí no perdonas no te digo nada según aparecía por detrás aquí ves tú como no perdonas hola me han matado un lemon thunder hola qué mal que estoy hoy hoy estamos muy mancos sí 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 pues yo mira la falta de práctica y cabrón qué cosa más rara que en la plaza central no hace a nadie vamos a dar la vuelta por aquí tramposos no me llames iluso porque tengo una ilusión está aquí la banda alguna y por ahí alguna y por ahí sí pero están por debajo no ganó posiciones pero ni que me peguen pues ese se le ha ganado yo no ganó posiciones ni a tiros no hay mierda este me lo ha comido de frente ahí maté uno y ahí maté otro y ahí me han matado bien 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 vamos pequeña tú puedes bien 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 este se le ha comido eh me la he comido y se la comió el doble kill doble kill para mí no si no me da el doble click que no podía no pido no pido no pido me la mierda ese se lo ha comido 16 ya parece que vamos calentando dentro de 3 años ganaremos otra vez una seguro para el año 2019 escondido esto cuando pasa esto es un poco más que antes porque es que no sabes por dónde te va a salir y luego te viene Paula y te la coges y te la fundes pero te juro que le estoy disparando te juro que le estoy disparando el pip lag terminé cuarta de abajo hacia arriba yo con 18 yo con 12 vamos a ver la última una tercera el sexto termine yo no puede ser la próxima me voy a ir mejor si, si, si no puede ser venga la última la última elige sala si es que están las de 0 están vacías ya elígete otra la 60 60 60 Aquí estoy. Te veo, te veo, te veo. Ya estamos aquí. Hi, Sauber, te dice JC. Un bip. Salúdale, dile hola, qué tal. Hi. Hi. Ho-e-i. ¿Cómo se escribe? Hi. Hi, JC. Más fácil, hi. Hi. Ah, ¿cómo se escribe el hi? H-I. No, no, no. Ahí vamos. Es que no, te estaba poniendo la barra. Ahí, vamos. Ahí, ahí, ahí. Me han matado, me han estrenado. Me han matado, me han matado, me han matado. Me han estrenado. Esto me pasa por pensar en cómo se escribía JC. Bueno, ya está bien. Ya está bien, ¿eh? Ya te estás cebando, ¿no? Ya te estás columpiando. Te estás engolilando. Ala, me han matado a mí otra vez. Bueno, bueno. Ya, ya está bien. Bien, a ver. A ver, tú. El de verde, que va ahí. No te puedo pegar, ¿no? No, claro. ¿Cómo te voy a pegar a aquel? Tampoco. Bien, bien, bien. Maté uno y uno me mató a mí. Yo todavía estoy por estrenarme. Por aquí va uno. Lo vi pasar y lo voy a matar. Si pudiera o pudiese. Hija de satán. Ahí. Ay, la maté a Joyce. Y qué penita me dio, la verdad. Pobrecita. Me dio pena. Me caía bien. Saúber. Toma. Ala. Te encontré. Toma. Y a ese también la he encontrado yo. Oh. Peter's Place. Es fácil. ¿Por qué se pone el nombre tan complicado? No se pueden poner Peter Pan, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Tú estás, te vas a morir? No, te vas a morir tú. Ay, Saúber. ¿Has matado a Joycey? Tú también. Ajá. bien, ya me han matado ya era mucho esa posición que os enseña aquí en el vídeo, esa es la posición del camper ahí se pone mucha gente y luego ya cuando se lo saben pues eso, se lo saben y el que se lo sabe y yo igual y me ha matado bien, bien, bien si te esplates play, si no te puedo matar eso es importante es Highlander ay la Joyce ay Joyce, que mal te veo ay Joyce, que mal te veo ay Joyce me creí que era la Joyce joder, pero me hay que dejar que salga que se me viene la tos otra vez venga va esta vez voy de culo pues trabajo y sin frenos esta vez está la cosa very fucking chicos por eso mola porque porque una vez estás arriba y otra vez estás abajo yo estoy en el medio vamos, me hicieron sanguchito literalmente me hicieron sanguchito casi del todo literalmente me han hecho sanguchito aquí hay una batalla épica fantástica toma ahora va a ver si lo cascas mierda por aquí, por aquí, por aquí ahí va uno me voy a meter por aquí porque veo que aquí está la cosa jodida 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 estamos los dos en el medio ahora es sanguchito ahí por ahí viene uno lo vi, lo vi, lo vi lo vi, lo vi mierda, mierda este gilipollas se me ha escapado donde se ha ido el cabrón este por aquí, por aquí, por aquí yo lo vi o lo me han matado yo y no le he dado no le he dado no le he dado chicos ahora sí ahora sí ahora sí le he cazado le he cazado y se la debía toma uish mierda vamos por aquí ya estoy aquí le cuesta a veces cargar un poquito los chunks eso sí poquito poquito toma ese me lo he cargado ya uno muerto ¿a quién maté? a Joyce siempre me lo agarro con la pobre Joyce el troll ese me mató como 30 veces el troll ese doble kill para mí bien, bien, bien oh cake bot cake bot me ha matado ahí he matado no sé quién me ha matado de cookie monster me ha matado el monstruo de las galletas oh a mí me ha matado el juicy ya se va a acabar ya estamos en el 24 se acabó bueno, se ha acabado hemos terminado oh, no está mal ya he terminado uno, dos, tres cuatro, cinco vale, no está mal a ver si la próxima vez que jugamos se nos da un poquito mejor espero que se hayan reído con nuestras metidas de pata voy a salir de aquí pues sí somos unos mancos se hayan reído con nuestras manqueadas este es el servidor de Hypixel por si no lo conocían hacemos un pantallazo así a lo bestia esta noche inicia pantalla o sea, inicia pantalla voy a decir esta noche inicia o sea, la subes tú vale subes tú ese y yo pasado mañana es decir tú esta noche tienes supervivencia máxima por cierto no se lo pierdan está en el canal de software esta noche tengo yo supervivencia en tu canal ahí esto Hypixel lo sabe el Quake y este aquí creando chepa creando chepa y pasado mañana la visión mía del mismo juego vale o sea, de la partida de esta noche vale me parece perfecto pasado mañana tenéis la mía o sea, mañana en martes tenéis la de Paula por hoy o por mañana martes y al día siguiente en miércoles tenéis la mía vale perfecto y a lo mejor para yo desde aquí con estas preciosas vistas me despido hasta un próximo episodio de Quake a lo mejor para el jueves tenemos sorpresa desde cero no está seguro puede ser está pendiente de confirmar por eso de momento os enseñamos también Quake vale hasta luego nos vemos chao chao suscribíos suscríbete los mejores puestos tenemos aquí los top tenemos los top el top Manta aquí con el top Manta me despido dejen su like comenten que nos encanta tanto leerlos como responderlos compartan el vídeo con sus amigos y nos vemos en el próximo chao chao hasta luego Lucas chau